¡No la estemos! ¡O al cielo para que juegan al pegue de los últimos retos! ¡Muca! ¡Arriba! ¡Cabeza a la derecha! ¡Cabeza a la derecha! ¡Cora a la izquierda! ¡Cora a la izquierda! ¿Vamos a tomar la cabeza a la derecha? ¡Cabeza a la derecha! ¡Venga un poquito más de la cola! ¡Venga un poquito más de la cola! ¡La cabeza va bien! ¡Va buena la cola! ¡Va buena la cola! ¡Ahí va! ¡Va buena la cola! ¡Va buena la cola! ¡Va buena la cola! Música 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 ¡Vamos, eh! ¡Vamos, no jodas! ¡Lidercito, valor y perigo! ¡Ya, esto es parlo, amigo! Va un pasito para atrás, porfamos uno, vámonos. ¡Pá atrás! ¡Ahí! ¡Mira, del sol! ¡Mira, mira! ¡Ahí! ¡Va, ya, ya! ¡Ahí! ¡Vamos, que regas que regas, llamándonos a todos los dos! ¡Vamos! ¡Qué brilis! ¡Lista, que no hay estarons! ¡Venga, bayorkén! ¡Que Escuto! ¡Vamos, porf Sundays! ¡ competitors!! ¡Que��dt! Gracias. 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 Gracias.